Cuando hay congestión nasal, también podemos trabajar toda la zona de la nariz con un poco de masaje, haciendo circulitos en toda la espina de la nariz, arriba y abajo, lo cual nos va a desatascar mucho y va a hacer que respiremos mucho mejor. Después de estar aquí un ratito, podemos drenar todas las toxinas hacia afuera, haciendo presión y deslizando los dedos hacia afuera, varias veces. Aquí nos podemos quedar un ratito trabajando para que sea mucho más efectivo, incluso toda la zona que va por debajo del ojo, también la podemos trabajar. Luego también en los senos que están aquí, también nos va a ayudar a descongestionar, sobre todo cuando hay sinusitis. Podemos trabajarlo haciendo circulitos, con tecloteos, un poquito más flojos, más fuertes. Y lo último que podemos hacer es trabajar unos puntos de acupuntura, que ya nos van a terminar de ayudar bastante a descongestionar toda la nariz. Están justo aquí, al lado de las aletas. Tenemos que presionar hacia la cara, sin taponar la nariz. Presionaríamos así, hacia adentro. Podemos bombear un poquito para que llegue más la energía a los puntos o simplemente hacemos una presión sostenida. Aquí nos podemos quedar un ratito, y luego ya trabajamos justo debajo de las aletas. Aquí hay otro punto. Podemos trabajar también un ratito, ¿vale? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!